¿Qué hay chicos? Hoy les traigo... ¿Qué hay chicos? Hoy les traigo Fortnite Otra vez Eh... Aquí estoy lidiando con la gripa Así que no voy a comentar mucho de esta partida Eh... Lo que se voy a comentar es Los campeones de Fortnite van a morir Había un tipo En la partida que acabé de hacer Tiene una Franco Y apenas abrió la puerta Headshot Allá tenía la mira puesta en la altura perfecta y todo Mucho campero Vale, pues empezamos El internet está un poco malo Porque ahorita se me fue Y el Xbox se volvió medio loco En fin ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Aquí está. La sostenido. Sol sostenido. Fa sostenido. Bueno, que sepa la musica se habla de esto, ¿no? Mi nota favorita es Mi, pero es Mi menor. Bueno, vámonos. Bueno, vámonos. Estilo mierda. Sí. No, 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 no. Existe. Yeah. Bueno, ya está. left over. Bueno, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué asco? ¿Qué asco? Vale Bueno chicos, eso fue todo por hoy Nos vemos mañana ¿Qué asco? 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 ¿Qué asco?